Quiero dar las gracias a mi comunidad que de verdad se marchó. La última vez que vi los números era como 70% de porcentaje porque gané. Pero eso es gracias a tanta gente en nuestra comunidad que se unieron. La comunidad saboreña, los dominicanos, los boricuas, hasta los musulmanes, los haitianos, todo el mundo unido ahí trabajando con el Comité Democrático. Hemos hablado con miles de personas votantes y hoy día se realizan los resultados de esa grande labor. De verdad esta victoria es de la gente porque ellos son los que lucharon. A mi oponente, bueno, todo el mundo tiene el derecho de postular. Tuvimos un chance de exponer nuestras posiciones. Espero que podamos trabajar juntos. Yo con oponente, sea oponente o no oponente, estoy dispuesto a trabajar por el bien de la comunidad. Hay muchas cosas que hacer. El DREAM Act de los soñadores, tenemos que trabajar eso, tenemos que presionar al gobierno federal para una reforma migratoria. Tenemos que desarrollar al otro nivel los downtowns de Brentwood y Central ISAP. Y tenemos que constantemente estar luchando para equidad en nuestra comunidad. Una comunidad que no está tratada bien por la alcaldía, Town of ISAP, ya recientemente envenenaron nuestros parques. Entonces esto es una lucha constante, pero estamos ahí para hablarle la verdad al poder. Un mensaje final para la comunidad que nos está escuchando acá en Long Island. Bueno, el mensaje es que estamos viendo los frutos de la unidad. Nuestra comunidad no se pudo confundir, nuestra comunidad no se pudo dividir. En este caso, cuando vemos el porcentaje con que gané, eso no es una comunidad dividida. Eso es una comunidad unida que está muy clara en la dirección que quieren ir. Y vamos a seguir para adelante juntos. Y la sorpresa que nos dio al final de su speech referente al nuevo matrimonio, ¿cómo va eso? ¿Cómo fue eso? Bueno, es una doble victoria. Mi otra mitad manzana, Ángela López, yo la llamé a la tanima hoy y le proponé matrimonio. Ella siempre ha estado a mi lado, en buena, en mala, en todas estas luchas. Tenemos años juntos y ya es tiempo que nosotros consumimos este matrimonio para pasar una vida junta. La quiero y la amo mucho.